El Jardín Mundo Maravilloso Mi compañero de curso anda haciendo las imarras Me reintegré al Jardín Mi compañero de curso Yo, pequeño El tituro y el germán son chiquititos al lado mío Entonces los tuve que saludar para arriba Hola ¿Cómo están? ¿Cómo se han portado? La tía, la tía, a ver, escucha, escucha Vamos a jugar a la tinta Y Miguel la va a llevar junto con el germán y el matías Ellos lo van a pintar Tienen que arrancar Los voy a alcanzar, corran Enfoquemos a la compañera de curso Ahí está, mira Agarré la cámara un poquitito Salí persiguiendo a una niña Que les llamó la atención el tema de la cámara Ahí está, ahí está Ahí voy, ahí voy Ahí voy ¿Dónde? Corren rápido Corren rápido La pillé Cuidado atrás Yo siempre les he dicho que cuando tienen alguna actividad Que estén organizando el cruzado me inviten Porque sobre todo estas cosas me encanta hacer Ya, tirémonos Tirémonos Ya Ya, a ver Tírate, tírate Tírate y me tiro yo Ya, a ver Así, mira Ay, me pegué en la cola Fue muy lindo Compartir con los niños Muy lindo Nunca había compartido con niños de mi tamaño Y obviamente los chicos trajeron unos pequeños presentes para los niños Ay, miren allá, miren allá Fue una tarde redondita para mí A todos los amigos hinchas cruzados Si te gustó este video Suscríbanse al canal de Cruzados Y dale like